Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontremos aquí en un nuevo texture pack Que se llama Higgscraft y básicamente es un texture pack pensado para survival Pero bueno, para verlo vamos a estar usando este mapa de reviews para mapas Y también jugando una partida Skywars y tal Para ver como se ve un poco la interacción con otros jugadores y todo eso Entonces inicialmente quiero que veáis pues básicamente las animaciones principales Que es básicamente que cuando corro pues me estoy inclinando bastante más de lo normal Como estamos pudiendo ver, ¿vale? Y de hecho hasta suelto partículas, ¿no? Estas partículas de polvo que puedo ver incluso en primera persona Lo cual está bastante bien Y básicamente vamos a pasar un poco más a lo interesante, ¿no? A lo que realmente nos importa Que en día, siendo tema armaduras, la verdad es que se van todas bastante bien Este no sé si es armadura de mallas de oro La armadura de oro la verdad es que se ve muy bonita, muy bien cuidada, la verdad Luego por otra parte vamos a ir a Colors para poder verlo todo un poquito Esto sería ya más PvP y tal, pero da igual El arco como veis se ve exactamente normal en todas las etapas, ¿vale? Del mismo color y tal, las alitras tienen este color Las enderpearls este color más llamativo a lo mejor Las armaduras pues como hemos estado viendo bastante normales, ¿vale? Y luego por otra parte el tema comido también sí que está Evidentemente está todo cambiando Todo cambiado Como vemos todos los ítems siguen una correlación con la que vendría siendo la estética De el texture pack, ¿vale? Por ejemplo las espadas de iron Sigue una relación con la que vendría siendo el color de la madera O el color de la piedra Lo cual se agradece bastante Luego tema... Ok, tema lanas y tal Estamos viendo que tiene esta textura así un poquito más... Bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad, no sé cómo llamarlo Pero tiene esta textura de cuadraditos y la verdad es que de espirales Tiene su toque al fin y al cabo Luego por otra parte, si me permitís Vamos a ir a la parte del laboratorio Donde podemos ver también un poquito tema pociones Lo cual se ve muy bien, el cauldron y tal Voy a ponerme un F1 si me permitís El tema de la mesa de pociones también se ve muy bien Los hornos, el cortapiedras que no lo vais a usar nunca Los cofres también se ven bastante bien Los cristales me gustan mucho El hecho de que estén así... Hay gente que le guste directamente transparente Eso pues si quieres te lo puedes poner con un texture para la parte Pero me gusta mucho que tenga este trozo aquí metálico La verdad le da un tono bastante guay Luego esto es el bloque de comandos Que también le mola que tenga este toque moderno Así sería un poquito el nether, ¿vale? La verdad, sin más Luego por otra parte, esto es un... Esto es un spawner, ¿vale? No sé si hay por aquí un ender chest Sí, aquí hay un ender chest Así se ve el ender chest Si me permitís también, ya que hemos visto el nether Pues vamos a ver un poquito la zonita del end Que se vería tal que así Muy oscura La verdad, me gustan mucho estos toques así Púrpuras de vez en cuando Que tienen algunos ciertos bloques La verdad, le da un toque espectacular Y pues básicamente los bloques estos de púrpura Ya directamente pues este tono más oscuro Junto con la obsidiana Este tono muchísimo más realista Y la verdad, esta obsidiana está muchísimo mejor Que la del Minecraft normal incluso Y bueno, tampoco os tengo que vender la moto Ya estáis viendo que, en fin, el texture pack en sí es muy bonito Tema agua se ve así Bastante estática Es decir, a lo mejor estaría guay un poquito de movimiento en el agua Pero, al fin y al cabo Cada uno le gusta lo que le gusta Me gusta muchísimo Por ejemplo Aquí sí que podemos ver que el agua sí que tiene más cierto movimiento El cristal como vemos Sigo pensando que es precioso Todo esto es mármol Todo esto son bloques de mármol Los cuales también se ven brutales Y la verdad, sin más No quiero enrollarme mucho Por eso estoy yendo tan rápido También estamos viendo un poquito también los plantas Estos serían más bien los helechos ¿Vale? Las plantas que te encuentras típicas Literalmente en toda la pradera En la pradera Estamos viendo que el CSP tiene estos toques así con flores y todo Como vemos es literalmente un texture pack pensado para su rival Esto es lápiz Esto es oro Esto es diamante Esto es redstone Y esto es esmeralda Como vemos la redstone y la esmeralda Tienen unos tonos bastante distintos A los que estamos acostumbrados Lo cual incluso se agradece de vez en cuando Ver este tipo de cambios de tonos y tal Y como estamos viendo realmente Todos, absolutamente todos los bloques Tienen muchísima relación entre sí ¿Vale? Y pues un poquito eso Si me permitís Os muestro aquí un poquito también todos los bloques ¿Vale? Así un poquito por encima La verdad sé que es un poco complicado apreciarlos ¿Vale? Pero bueno Por ejemplo El mineral de diamante Los diamantes se ven así ¿Vale? Para que podáis ver un poquito por encima También lo tenéis abajo en la descripción Y ahora si me permitís Vamos a ir a una parte de skybox Para poder apreciar mejor este texture pack Así que sí Sin más Estos son un poquito los bloques Ahora sí que sí Vamos Ah también Cambian el sonido No sé si lo habéis podido escuchar Lo dudo Pero bueno Da igual Vamos para la partida de skybox Gente Muy bien Pues ya estamos aquí En el skybox La verdad No se me carga demasiado Pero bueno Estamos ya sí que sí En el skybox Como vemos Pues la relación entre los distintos bloques La verdad es que es muy buena Es decir No hay mucha coherencia Dentro del mismo texture pack La verdad Abriendo el inventario He notado que Mola también bastante La interacción Dentro del mismo texture Dentro del mismo inventario Y tal Y vamos a ver Que tal se nos da Lo que vendría a ser El texture pack ¿Vale? He estado probando un poquito ya He jugado bien con las partidas Porque he muerto absolutamente todas Y pues yo No muestro las partidas En las que muero O sí A lo mejor esta partida la pierdo ¿Quién sabe? Entonces Básicamente lo que quería deciros Era que Que se nota muy Muy guay Muy guay El hecho de ver a los demás jugadores Corriendo así ¿Vale? Es decir También se ve a los demás jugadores Con esta animación Quería comprobar si era solo yo O eran los demás jugadores Efectivamente Son todos los jugadores Lo cual es un puntazo Porque hay texture packs Que solamente cambian tu misma animación ¿No? Y la verdad es que aquí Lo han hecho bien Vamos a hacer así Muy bien Y vamos a ver que tal un pvp A ver si me puedo enfrentar A alguien así rápidamente El arco me gusta Se nota bastante cómodo El puntero sí que es verdad Que hay que acostumbrarse La verdad Como todos los punteros Realmente al fin y al cabo Este puntero Yo nunca he jugado con un puntero así Pero a ver Como se ve el arco El arco se nota bastante Bastante fino Acabo de matar un jugador ahí La verdad es que Bastante buena puntería por mi parte Hace mucho que no juego pvp Vale realmente Me hubiera gustado muchísimo Este verano Poder hacer directos de pvp Y de hecho En cuanto pueda hacer directos 100% voy a volver a los directos Y streams de pvp Que hacía antes Pero como mi pc Es relativamente mala Pues no puedo No puedo hacerlos Así que nada Me va a tocar esperar Probablemente dentro de un año Ya voy a poder volver a hacerlos Así que tampoco os preocupéis demasiado Pero bueno Es un poco Es un poco lo que hay gente Es un poco lo que hay Vale vamos a hacer así Vamos a ver Vamos a ver que tal gente Vamos a ver que tal De momento se nota que Me gusta mucho En plan Bueno se me nota A mi me refiero a que Me gusta mucho El texture pack en si Osea si que es verdad Que esto Este no se que bloque es La verdad No tengo ni puta idea Ah es concreto Es concreto Hostia pues el concreto Si que se ve bastante extraño La verdad En plan Me gusta No voy a decir que Me desagrade tampoco La verdad Vale voy a intentar matar Este jugador Repito eh El texture pack se nota muy bien Mi compañero sigue Pues a su puta bala La verdad Me enfrento contra estos dos jugadores Vale bueno Voy bastante chetado Yo creo que puedo Vale Estoy bastante tocado Voy a comer una manzana de oro Mi compañero está viniendo Vale perfecto Mi compañero está viniendo Está tardando lo suyo eh Por eso Pero bueno Perfecto Dos y medio Uno y medio Muerto Y el otro Está ahí representando Uy lo he esquivado mi flecha Vale Muy bien Voy a coger las manzanas de oro De este tío Siete manzanas de oro Osea no había para rato ni nada Con estos dos Suerte que ha venido mi compañero Y me ha salvado Vale mi compañero está dando toda la vuelta Repito Se ve muy bien eh Pensad que esto es para survival también Por si a alguien tampoco le termina de agradar O dice Hombre la verdad es que para jugar Skywars Prefiero otro tipo de texture packs Efectivamente Efectivamente Tengo otro tipo de texture packs en el canal De PvP Que si es lo que estás buscando Pues efectivamente tengo Voy a comer monzana de oro Y voy a intentar tumbar a este jugador A ver Llevo mucho sin jugar PvP Pero las habilidades no las he perdido Así que Let's go Partida ganada Vale pues voy a dejarme de Skywars Y vamos a ir a una partida de parkour Que también puede estar más interesante Así a nivel visual y tal A ver A ver que tal Ya estamos aquí En el parkour competitivo Como digo es eso Un parkour competitivo Donde compito con otros jugadores Y la verdad Me va muy bien Este tipo de De mapas de parkour Porque se ve realmente Absolutamente Bueno una gran variedad de bloques Realmente De hecho ahora mismo estamos viendo Alfombras Que no las habíamos visto antes Estos son bloques de slimes Que si que los hemos visto Vale La verdad Me gusta Bas Es que de verdad Me gusta mucho el texture pack Siento decirlo Pero es que O sea Siento tener que decirlo constantemente Pero es que No sé Me gusta Me noto muy cómodo Siento que realmente Es un buen texture pack Para jugar Sobre todo para hacer una serie Con colegas Meterse este texture pack Todos juntos Y tal Puede tener su gracia Realmente No lo estoy haciendo nada mal En el parkour He de decir Ojo eh Ahí recortando y todo Bueno 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 De momento ni me he caído Mi compañero debe estar llorando Ahora mismo Debe estar diciendo Bueno yo quiero abandonar la partida No quiero ser jugando Muchas gracias Muy bien Vamos a intentar Terminar En un tiempo récord A ver si lo consigo Lo dudo Lo conseguiré Y Previous New Oh Tiempo récord Hemos hecho tiempo récord Un minuto literalmente A ver No sé si probarlo Si seguir probándolo La verdad Probablemente sea una buena idea O incluso verlo En un Voy a ir a verlo En lo que vendría siendo Un survival Pero como estamos viendo Tema decoraciones Vale A ver si puedo Coger un poquito más De perspectiva Si estoy fardando De skills Efectivamente Vale Tema decoraciones y tal Si que estamos viendo Que se ve muy bien Realmente Así que Es que mirad esto Mirad esto Se ve brutal O sea Se ve brutal Sin más El texture pack Vale pues vamos a ir A un survival normal Así con césped y tal A ver como se ve Y ahí si que Lo voy a dejar Pues ya estaría por aquí En un mundo Survival Y la verdad es que se ve Tal que así Esto es un survival Que tengo yo de pruebas Como estamos viendo Y realmente se ve bastante bien El barco se ve Se ve normalito Se ve normalito Los animales también Como vemos Pues bueno También incluso Cambian Las ovejas también O las vacas A ver Por aquí había una Y la verdad es que mola mucho El toque este De las florecillas Y tal Y así es como se ve Realmente Los cerdos Aquí manchados de barro La verdad Sin más Me gusta mucho el texture pack Si me permites Barra Weather clear Voy a quitar esta lluvia Y vamos a ver como se ve Todo de día Bueno Espectacular Sin más Se ve precioso Se ve muy bonito A ver bajo el mar También Efectivamente Bajo el mar Además Se puede notar Que hay una Mejor visión Incluso que en el minecraft Normal Es decir Se ve todo mucho más limpio Y más claro Lo cual también Se puede llegar a agradecer Y pues los distintos tipos de piedra Y tal Como estamos viendo Todos suman este texture pack Realmente me gusta muchísimo No me voy a enrollar más Ya lo habéis visto Supongo que el que haya estado interesado En este texture pack Pues ya se lo habrá descargado Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao Chau